La pregunta a Zidane fue clara. ¿Vale venir 91 millones de euros? Si, ¿le va a poner en un año? Yo estaba en 75 millones de euros, yo decía que iba a pasar. Entonces, hoy, yo tendría que decir que un día no va a pasar. A Zidane, el precio le parece tan desolvidado como lo fue el suyo, pero tiene una explicación. Hay dos clubes que se meten d'accord con un precio. No hay nadie obliga el otro a lo que sea, así que es el fútbol. Malheureusement, no podemos comprender. Es incomprensible, con lo que pasa hoy, de pagar así caro. El francés pagó sobre el terreno la cantidad de su pichaje. Dicen a trabajo suyo y a Bale no le pasa lo mismo. Y en lo deportivo, Zizou, inspira mucho del galés. Es un jugador que tiene un potencial increíble. Es un jugador que ha demostrado en estos tres últimos años, que ha sido parte de mejor jugador. Pero tiene una margen de progresión. Tiene 24 años y creo que puede aportar mucho a Madrid. Y el francés le habla claro. Gracias. 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 Gracias.